Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Salazar, soy reportera de la lista de mi delegación. Estamos con... Ramón Gilas. Ramón Claviz. Él está aquí como encargado, en el que es la parrote del Cristo Crucificado, del programa de INAPAM, que promueve la presidencia. ¿Los pudieras explicar acerca de este programa, por favor? Bueno, de INAPAM, les damos su credencial para adultos mayores. Ok. Más que nada es para descuentos. Les da gratitud en transporte público, metro, trolebus, RTP, tren ligero, 50% de descuento en caminos foráneos, medicamentos, ropa, zapatos, estudios médicos, laboratorios, cines, teatros, museos, hospitales.